Trae controversia esto, sobre todo doble controversia podríamos decir, no sé si estarás de acuerdo. Primero porque se supone que es un representante del pueblo y de ellos se esperan cosas diferentes a las que puede tener nosotros, que somos simples mortales. Y la otra, peor, un pastor evangélico, protestante, con lo cual tendría que tener el doble de si fuera político. ¿Sí? Estamos hablando en términos ideales, hasta o teóricos. Este es el caso que le vamos a presentar, es de Don Meredith, un pastor protestante y senador conservador del Reino de Canadá. Acusación. Tener relaciones sexuales con una menor y fue expulsado del partido gobernante, el partido conservador, tras conocerse que mantuvo relaciones sexuales con esta joven, que además esto lo confirmó el propio gobierno. La expulsión se produjo de que, después que el periódico, la estrella de Toronto, de Toronto Star, informase que Meredith, de 50 años, y como les decía también Pastor Pentecostal, en la ciudad de Toronto, iniciara una relación sexual con una joven a la que conoció en un acto religioso cuando ésta tenía 16 años. El senador, nombrado para el cargo por el primer ministro canadiense, también conservador Stephen Harper, en el año 2010, y la joven mantuvieron durante casi dos años encuentros, primero a través de internet, en los que Meredith se masturbaba, mientras solicitaba a la menor que se desnudase. Cuando la adolescente cumplió 18, Meredith, que también está casado y tiene una hija, y esta joven, mantuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones, hasta que repentinamente, hace unos meses, el senador decidió terminar la relación. Esto también, de acuerdo a lo que estaba señalando el diario de Toronto Star. Perdón, él de 50 años y ella de cuánto, Manuel? Ahora, después, cuando empezaron a tener relaciones, 18, pero ya venía teniendo algún tipo de relación, aunque fuera virtual, cuando la chica tenía 16 años, y a partir de ahora empezó a conocerse todo este hecho, se lo denunció por acoso sexual y abusos, y además poco antes de que esto se publicara, o decir, las acusaciones contra Meredith, la oficina del primer ministro del Canadá emitió un comunicado en el que señaló que el senador había sido expulsado del Partido Conservador, y además Meredith es el quinto senador nombrado personalmente por Harper, que tuvo que abandonar el partido en medio de graves acusaciones. No está teniendo buen ojo para elegir el primer ministro canadiense. Se da el caso de, por ejemplo, Mike Duffy y Patrick Brasso, que están siendo juzgados por fraude y corrupción, y otra senadora, Pamela Wallin, que está siendo también investigada por la policía, acusada también de fraude. Y Pierre Hughes was venu, abandonó la semana pasada el partido de Harper al ser uno de los nueve senadores a los que el Auditor General del Canadá había acusado de graves irregularidades en sus gastos. Y el nombramiento de Meredith fue en 2010, y también se produjo en medio de la polémica. En las elecciones de 2008, el pastor Pentecostal se presentó como candidato a diputado del Partido Conservador, pero fue derrotado en las urnas. Y además, otro dato más. Sí. Estaba utilizando el título de doctor, que lo tuvo que dejar de utilizar en sus presentaciones, y hasta en sus tarjetas personales, porque no pudo comprobar absolutamente nada del origen que pudiera legitimar la utilización de ese título. Ahora, ¿qué se cree que puede pasar con el hombre? ¿Qué se cree que puede llegar a pasar a partir del hombre? Va a ser juzgado, y de hecho ya está fuera del partido, y además eso también lleva a que Stephen Harper tenga un poco más de cuidado y vea un tanto antes los pliegos para saber a qué personas va a poner, y si son moralmente aceptables para desempeñar el cargo para las cuales son elegidas.